¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En mi cuarto pensaban las blancas y las almohadas Y por las noches hay fuego incendido y florece la sala Esperando a tu llamada Mi teléfono estaba, comprendía mi soledad Y en silencio lloraba Esperando a tu llamada Mi teléfono ya no está Hoy tu parte mi felicidad Con la línea ocupada Es que mi tiempo ya no es tu tiempo ni mi alma tu alma Porque en mi cuarto pensaban las blancas y las almohadas Y por las noches hay fuego incendido y florece la sala Esperando a tu llamada Mi teléfono estaba, comprendía mi soledad Y en silencio lloraba Y en silencio lloraba Esperando a tu llamada Mi teléfono ya no está Hoy comparte mi felicidad Con la línea ocupada Esperando a tu llamada Mi teléfono ya no está Por las noches hay fuego incendido y florece la sala Y en silencio lloraba Y en silencio lloraba Gracias.